AUSPICIA ESTE PROGRAMA BINGO GOLDEN PALACE DIVERSIÓN Y BUENOS MOMENTOS TRAYECTORIA, COMPROMISO, CRECIMIENTO ALEA, SOLUCIONES AGRÍCOLAS Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén Juan Leóncio Iriberri, Cereales e Insumos Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea Usina Salud, comunicate al 42 5715 o al 42 1887 Ingresá también a www.usinasalud.com.ar Terminal Quequén, Sociedad Anónima Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo Cámara Comercial e Industrial Necochea Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada De Consumo, Seguros, Cereales e Insumos Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas Colegio de Abogados de Necochea En defensa del ejercicio ético de la profesión CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén CAPROC, Cámara de Profesionales de la Provincia 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 de la Provin Y por supuesto que el motivo de la invitación tiene que ver con la medida de fuerza que se llevó a cabo en el día de hoy, no solamente aquí en Necochea, sino en todo el país. Así que, bueno, buenas noches, Ledesma. Y en principio, bueno, la pregunta es qué evaluación hacen, primero en cuanto al grado de acatamiento, si la medida resultó tal cual ustedes lo tenían previsto. Sí, la verdad que sí, ha sido un paro contundente, con alto nivel de adhesión en todas las ramas de actividad y en todo el territorio nacional. Acá en Necochea también se fue un día de lucha, donde las actividades comerciales fueron totalmente paralizadas, no hubo transporte, no hubo administración de justicia, no hubo escuelas, no hubo bancos, no hubo transporte de mercadería, no hubo actividad en los organismos del Estado, digamos, ha sido un paro muy contundente. Me parece que expresa naturalmente un descontento que viene siendo claro y se viene acumulando en este tiempo. Y también me parece que tiene que ver con posicionamientos que ha tomado algún sector sindical, de ir avanzando, pese a alguna resistencia de otros sectores, en medidas de fuerza y en pronunciamiento que honren un poco la demanda y la necesidad de los compañeros. La pregunta de Ledesma es, faltando pocos meses para una elección, ¿qué puede cambiar? ¿Qué cambios puede introducir un gobierno? La verdad que no tenemos mucha expectativa de que haya un cambio positivo, porque hace poco tuvimos un paro en el sector sindical, que nosotros como trabajadores de la bancaria también pertenecemos, que es el Frente Sindical por el Modelo Nacional, y la respuesta del gobierno ante ese paro fue la judicialización de los dirigentes sindicales que participaron y el embargo de las cuentas de los sindicatos en el paro del 30 de abril estoy hablando. Sí. O sea, la respuesta fue negativa, todo lo contrario de lo que uno tendría la expectativa, que es un gobierno que se propone como dialoguista, como concertador, y la verdad que para con los trabajadores está mostrado otra faceta, hostil y persecutoria. Así que la verdad que es lo único, pero lo que nosotros tenemos que hacer y lo que me parece que sería importante destacar, es que nuestra posición marca un límite al avance de políticas que nos son hostiles. Yo no puedo dejar de decir que este gobierno no ha tenido una sola medida que beneficie al sector del trabajo, todo lo contrario. Al sector del trabajo activo, en cuanto a la formalidad, al sector del trabajo de los jubilados y al sector del trabajo de los desocupados. Digamos que todos esos actores son integrados en este movimiento sindical que lleva la medida de fuerza hoy, porque este paro fue motorizado por la CGT en su formalidad, pero hubo una alta adhesión de las dos CTA y de los movimientos sociales también. En cuanto al carácter político, lo he escuchado decir que este es un paro político reivindicándolo como tal, ¿no? ¿Por qué razones? Mirá, lo que pasa es que me parece que en los paros generales hay una calificación de paro político en forma peyorativa. Me parece que hay que... Yo quiero reivindicar el término, porque me parece que los trabajadores debemos tener una participación política activa. Porque si eludimos esa participación, estamos delegando nuestro destino en manos de otros. Entonces me parece que si basamos en la evaluación negativa de las medidas que se han tomado desde un gobierno, es justo que se exprese ese descontento con las herramientas que tiene el movimiento obrero, que es un paro general. Y me parece que es... Hay que decirlo a viva voz, es un paro político. Claramente estamos en contra de las políticas que lleva adelante este gobierno. Y lo expresamos de esta manera. Y en tal sentido, ¿no es el ámbito en el cual promover estas políticas a través precisamente de los partidos políticos? Sí. Es su responsabilidad principal. Como la nuestra es la defensa de los derechos y los intereses de los trabajadores. Pero no podemos eludir una responsabilidad secundaria, si se quiere, que es definir políticas que nos afectan directamente. Las políticas que lleva adelante un gobierno, tanto nacional, provincial, y en menor medida, pero también un gobierno municipal, impactan directamente en la vida de todos nosotros y en nuestro futuro. Delegar esa responsabilidad en otro espacio, por ejemplo, en los espacios partidarios, es eludir la responsabilidad que tenemos también con nosotros como dirigentes. Me parece que es importante. Y esto... Hoy se conmemora el cincuentenario del cordobazo. Sí, señor. Una expresión, tal vez la más alta del movimiento obrero que la CGT de los argentinos de los años 69. Hay una marcada diferencia en cuanto al contexto. Claramente. El cordobazo se hizo en momentos en que estaba el gobierno de Juan Carlos Honganía. Sí, es un gobierno de facto. De facto. Una de las más crueles dictaduras que sufrió este país. Después vino una mucho más crueles. Una vino mucho peor, pero la longanía fue bastante... Sí, fue dura y sobre todo con los sectores intelectuales. Sí, sobre todo los sectores de estudiantes y los obreros. Exacto. Pero eso fue un paro con un alto condimento político. Recién recordamos fuera de aire la figura de Saulo Baldini, que fue quien llevó adelante el paro en la otra dictadura que vos hacías referencia. En la siguiente, exactamente. En la siguiente, que también es un paro con condimento político, con un gran posicionamiento político. Y es justo que el movimiento obrero tenga sus posicionamientos políticos. Después hay que ver los alineamientos partidarios, que eso ya es otro tema. Pero me parece que lo ideológico nosotros tenemos que tener una posición muy clara. Como la tienen a veces los sectores políticos con los cuales nos enfrentamos, como es el caso de este paro del día de hoy, está claramente definido cuál es la posición ideológica que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, tenemos que definir claramente cuál es la nuestra. Estamos en las antípodas de eso. Y en ese sentido, bueno, usted decía que no tiene grandes expectativas de cambio. No. De aquí, bueno, todavía restan hasta diciembre mucho tiempo para que continúe este gobierno. Después se verá si continúa la misma orientación política u otra. Pero, ¿qué puede pasar en el movimiento obrero de aquí hasta diciembre? Lo que tenemos, bueno, los tiempos del movimiento obrero a veces son, tienen una dinámica que impacienta al común de la gente. Esto es así. ¿Por qué? Porque es difícil mover la estructura. Es una estructura muy grande, con una pluralidad dirigencial muy amplia y con criterios a veces no homogéneos, digamos. No todo el mundo piensa lo mismo. No, no. Entonces, la dinámica del movimiento obrero a veces impacienta al común de la gente que prefiere o pretende que tenga una participación más... Sí, a veces reclaman un acto, una medida de fuerza inmediata. Exactamente. Y esto a veces no se puede hacer. La construcción de un paro general lleva su tiempo. Yo creo que igualmente se ha dilatado demasiado. Las condiciones estaban dadas hace rato. Pero la construcción de un paro general nacional lleva su tiempo. De acá a fin de año lo que tenemos que tener es una atenta mirada sobre los avances que se puedan dar en términos legislativos, en términos de reforma laboral, de una nueva reforma previsional. Eso es una amenaza siempre latente. Están de vuelta avanzando sobre esas cuestiones. No es el contexto para discutir reformas que nos condicionen en el futuro. Y después me parece que tenemos que tener una participación activa y ojalá que la dirigencia política lo entienda de la misma manera en la organización de un programa de gobierno futuro. Creo que el movimiento obrero, y el movimiento obrero argentino en particular, tiene que tener una participación protagónica. Y debe ser escuchado y atendido por los sectores que se ofertan como sucesores en la contienda electoral. ¿De qué manera, a su criterio, debe concretarse esa participación? Yo creo que se tiene que consensuar un programa de gobierno. Puntos, no sé, hablan de 10, 15, 20 puntos básicos, no sé si se alcanza. Pero cuando se votan elecciones no se votan dirigentes gremiales, se votan dirigentes políticos que conduzcan los distintos. La verdad que sí, lamentablemente. En algunos momentos de la historia había más participación política desde los dirigentes gremiales. Sí, pero dentro de partidos políticos. Dentro de partidos políticos. Sí, sí, sí. De hecho ha habido muchos que han sido legisladores. Sí. Y algunos con una participación muy destacada. Yo siempre rescato la figura de Lorenzo Pepe, que fue un compañero del peronismo, que en su rol legislativo tuvo una labor muy destacada. Sí. Un compañero ferroviario. Y algunos no tantas. Pero bueno, me parece que es importante, sí, tener participación física, integrar las listas, pero más que nada, y todavía más importante, es consensuar los programas de gobierno. Lograr que la plataforma electoral, y que por supuesto que se cumpla, integre las demandas y las necesidades del movimiento obrero y de los trabajadores. Me parece que en ese sentido tenemos un déficit todavía que no hemos podido resolver. Pero me parece que es por ahí. Es por la discusión y el consenso y el programa. ¿Debo contar que deberían tener una alineación política los gremios? Nosotros tenemos que tener una alineación ideológica que tiene que ver con la defensa de los intereses del Estado. Pero no puede haber dentro del mismo gremio distintas ideologías que puedan coincidir en cuanto al reclamo, las reivindicaciones, pero que tengan distintas ideologías. De hecho, tiene que ser... Es un hecho que sucede, eso no es una cosa que podría suceder, es una cosa que sucede todos los días. Nosotros, digamos, nuestros compañeros tienen diferentes alineamientos ideológicos o partidarios y nosotros respetamos esos alineamientos, esas preferencias y tratamos de buscar las coincidencias por sobre las diferencias. Lo que resulta difícil de entender es cuando hay un comportamiento propatronal, digamos, dentro de algunas estructuras sindicales o políticas. Me parece que en ese sentido tenemos que tener bien en claro cuáles son los intereses que defendemos. Pasa claramente, digamos, nadie se sorprende por la composición del Consejo de Liberantes, por ejemplo, que está en ejercicio ahora, que responde, que claramente no puede identificar a qué intereses responde. Nadie se sorprende por eso. Ahora, cuando un representante sindical se propone en una faz política y pretende defender los intereses a los cuales representa, hay algunos, siempre hay algunos peros. No debería ser así. Deberíamos ser medidos por la misma vara. Por último, Ledesma, ¿cómo está hoy por hoy la CGT o el Movimiento Obrero? Que hoy se sigue diciendo Movimiento Obrero, pero las representaciones sindicales abarcan más allá de un operario, de hecho están los bancarios, usted lo es, y administrativos, en fin, se dice Movimiento Obrero como una forma de expresarse, pero abarca mucho más que los obreros. ¿Cómo está el movimiento sindical? Está planteado, como muchas veces se planteó en su historia, con divisiones fuertes, con posicionamientos que han alejado las partes, pero me parece que en esta etapa lo que ha sucedido, y yo lo celebro, es que no se ha priorizado la ambición personal por ocupar un cargo, provocando divisionismos que complican más la situación. No ha habido, en lo largo de la historia ha habido, por ejemplo, varias CGT, este... Sí, bueno, en el 69, cuando hubo el Cordobazo, de hecho había dos CGT. Sí, una que estaba liderada por el mundo hongaro y la otra por Rucci. Exacto. Y en la época de Ubaldini estaba Triaca y Ubaldini. Exacto. Bueno, esa división explícita que se daba en ese momento de la historia, en esta etapa no se dio. Hay un movimiento sindical que no rompe con la estructura de CGT, aunque no integra su conducción, que decide tener su propia agenda, que es el Frente Sindical por el Modelo Nacional, donde está integrado por Hugo y Pablo Moyano, Sergio Palazzo, Piñanelli y otros actores más de la política, de la corriente federal y distintos actores del sindicalismo. Pero no hay una disputa de conducción en ese alineamiento. Hay una diferencia ideológica y una diferencia metodológica. Nosotros tenemos una agenda que tiene que ver con la confrontación, con posicionamientos duros, y la CGT en su formalidad tiene otros tiempos. Pero me parece que... Yo lo celebro esto, porque me parece que si no lo ideológico queda subvertido por las ambiciones personales. Por supuesto que en algún momento se va a tener que resolver. Yo creo que... Ahora vamos a estar todos muy atentos al proceso electoral y está muy bien que sea así, porque esto determinará los próximos cuatro años de este país. Pero una vez pasado esa etapa, tendríamos que empezar a tener una mirada y una actitud más firme para tratar de reunificar los sectores sindicales y que tengamos una conducción sindical más homogénea, más representativa, que dignifique la voluntad de sus afiliados, de sus bases. Esa búsqueda me parece que es un objetivo para el año que viene que tendríamos que tener ya presente. Ledesma, muchas gracias. No, gracias a vos. Demián Ledesma, secretario general de la CGT NECOCHEA, haciendo un balance de lo que ha sido la medida de fuerza de hoy y además hablando sobre la actualidad del sindicalismo nacional y lugareño. Pausa comercial, ya volvemos, tenemos más invitados aquí esta noche. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. Alea, soluciones agrícolas. Cámara Comercial e Industrial NECOCHEA, asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral, bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC, Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3151, teléfono 526840. Usina Salud, comunicate al 42-5715 o al 42-1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Mi nombre es Alejandro Pascual, luchemos por un Necochea mejor. Necochea se merece mucho más, pero depende de usted vecino que trabajemos en forma conjunta para mejorar la calidad de vida de todos los necochenses. Agrofación Río Quequén, para Necochea mucho más. Caproc, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info arroba caproc.com.ar Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Suter y H, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Yácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 436631. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Cevizas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene. Siempre en voz del cooperativismo nacional. Continuamos, como lo habíamos anticipado con más invitados. Marcelo Rivero es presidente del partido justiciarista de Necochea. Pero además es precandidato a intendente. Así se ha lanzado públicamente. ¿De verdad, doctor Rivero? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, un grupo de compañeros y de compañeras y vecinos nos han pedido que encabecemos una de las listas del peronismo. Y bueno, nosotros nos sentimos muy honrados y la verdad es un verdadero desafío tratar de que el peronismo vuelva a ser gobierno en Necochea después de muchos años estando preparado para ello. El peronismo ha evolucionado mucho en estos últimos dos años desde que se cumplió una etapa en el partido justicialista y pudimos ganar las elecciones internas se dio un proceso de recambio de renovación de cuadros hay muchos jóvenes profesionales trabajadores que permanentemente están con muchísimas ganas de aportar a Necochea a Quequén al interior del distrito para que pueda desarrollarse. Así que creemos que es un muy lindo desafío y por supuesto también buscando la unidad ¿no? porque creemos que lo más importante de todo son los proyectos y sobre todo lograr la unidad. Hablando precisamente de unidad lo que han surgido últimamente son propuestas de precandidaturas varias en el caso suyo ¿a qué sector o con quiénes competiría en un ASPASO por ejemplo? Bueno hasta el día 22 hay tiempo todavía digamos no se ha definido o no se ha dicho la última palabra hay permanentemente muchos compañeros que han manifestado sus intenciones a presentarse a la precandidatura intendente y a mí me parece correcto porque todos tienen el mismo derecho y más en el justicialismo que es un movimiento pluralista participativo democrático esencialmente democrático pero también creo que se está dando un proceso de síntesis de diálogo porque creo que también tenemos que dar los peronistas en Necochea una imagen de que podemos estar unidos para poder gobernar este distrito que es tan importante y yo estoy absolutamente convencido que las distintas vertientes internas que tiene nuestro movimiento desde la unidad ciudadana hasta el partido justicialista pasando por todos los sectores de organizaciones sociales y políticas todos tienen la misma intención y están trabajando en buscar la unidad porque es necesario lograrla primero porque es un valor en sí mismo pero fundamentalmente porque hoy es una necesidad para poder gobernar estamos atravesando un momento muy difícil a nivel nacional la patria está en peligro y Necochea no es una isla entonces no podemos darnos el lujo de aparecer permanentemente divididos si realmente queremos gobernar Necochea queremos que el peronismo vuelva a ser nuevamente quien conduzca los destinos de este distrito tenemos que lograr la unidad y en eso estamos y bueno yo estaba tomando nota mientras por ejemplo de unidad ciudadana ya hay tres precandidatos que son Alberto Franco Gisela Barbieri que está abriendo un local por este en este momento y Andrea Cáceres por ejemplo por el peronismo estaría usted y hay otros que también están planteándose ¿cómo se concretaría esta unidad? ¿tendría que ser antes del 22? sí, por supuesto o después de un aspaso lo ideal sería tratar de lograrla antes porque necesitamos mostrarle a la ciudadanía una imagen de fortaleza de cohesión digamos de que estamos realmente preparados para gobernar el distrito yo te cuento una anécdota como presidente del partido yo recién vengo de un acto de apertura de un local de proyecto Necochea justamente el que hacía mención yo recién el que hacía mención vos ahí y yo fui como presidente del partido y felicité a los compañeros y compañeras que estaban abriendo ese local porque demuestra por un lado que el peronismo está vivo que el movimiento está vigente y por otro lado noté una gran madurez política de poder sentarnos a conversar y decir bueno tenemos que seguir el ejemplo que nos están bajando a nivel nacional a nivel provincial de que es necesario poner primero la patria después el movimiento y por último los hombres y las mujeres debemos hacer realidad ese precepto y la verdad te lo digo con mucha satisfacción yo soy muy optimista de que todos los precandidatos vamos a confluir seguramente en un proceso de unidad este sábado el partido justicialista ha convocado a un plenario del frente patriótico de unidad nacional que va a ser la sigla electoral en la cual va a competir se va a proclamar la fórmula de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional se va a proclamar la fórmula de Axel Kicillof y de Verónica Magario a nivel local provincial provincial perdón y se va a hacer un llamado a la unidad del frente patriótico acá a nivel local para que todos los sectores reflexionemos y trabajemos sobre todo en proyectos y en propuestas más que en hombres o nombres ¿no? es necesario presentar proyectos para que toda la ciudadanía para que todos los vecinos de Necoche y Quequén vean digamos qué es lo que vamos a hacer en el caso de que seamos gobierno y luego lo llevarán adelante aquellos compañeros o compañeras vecinos o vecinas digamos que estén mejor preparados para poder llevarlo adelante a veces se plantea una disyuntiva entre nuevas figuras o figuras que ya han tenido experiencia bueno en su caso particular estábamos recordando antes de la nota que ha sido director de turismo en la municipalidad luego secretario de gobierno ha ocupado cargos en la provincia bueno ¿de qué manera pesa eso a la hora de aspirar a conducir un municipio? yo creo que positivamente porque sabemos de qué se trata fui muy joven director de turismo en la época del doctor Taraborelli aprendí muchísimo de él yo tenía solamente 23 años cuando me nombró director de turismo y el secretario era José Antonio Loisi y el secretario era José Antonio Pepe Roisi también una persona de la cual aprendí muchísimo honestidad transparencia capacidad de trabajo necesidad de conciliar los intereses del justicialismo con los de la clase media saber interpretarlos saber interpretar a los comerciantes saber interpretar a los productores pensar en Necochea sobre todas las cosas y luego también fui muy joven secretario de gobierno y fui también funcionario a nivel provincial creo que eso es una experiencia que vale porque de alguna manera sabemos lo que tenemos que hacer si Dios y la ciudadanía de Necochea nos premia con la posibilidad de poder acceder a la intendencia y nosotros creemos que el justicialismo está capacitado y tiene además sangre joven que nos va a acompañar digamos en la implementación de todos los proyectos nosotros no nos gusta hablar mal de otros políticos no nos gusta hablar mal de eventuales rivales o adversarios internos queremos que la gente lo que quiere es escuchar propuestas y el peronismo el justicialismo de Necochea si Dios quiere vamos a hacer gobierno a nivel nacional de la mano de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández probablemente también seamos gobierno en la provincia con Axel y con Verónica entonces va a ser muy importante que Necochea pueda estar en sintonía con el gobierno nacional y provincial para poder recibir las obras que necesita yo confío muchísimo en la gente de Necochea lo que yo creo es que muchas veces los políticos que hemos tenido entre los cuales obviamente me cabe en la general de la ley a veces quizás no han estado a la altura de las circunstancias han pensado más en sí mismos que en la gente hemos tenido sintonía Menem, Dualde, Gunicoy sí, sí, sí pero también en esa época se lograron cosas para Necochea si no mal recuerdo Kirchner, Telechea muy poco duró eso sí duró un año sí, menos o menos de un año pero sí, por ejemplo que esas gestiones a nivel nacional y provincial han permitido por ejemplo la obra de la escollera han permitido por ejemplo el desarrollo de los bañarios es decir la pavimentación de la avenida 75 muchísimas cosas que se pudieron hacer pero vuelvo a repetirte mirando siempre para adelante nosotros tenemos proyectos para el puerto tenemos proyectos para el casino concretamente luchamos mucho para que el casino no se cierre acompañamos a los trabajadores pero también creemos que no es solamente por los trabajadores que tenemos que hacer que el casino siga Necochea el casino el edificio del casino es un patrimonio histórico y cultural y también un patrimonio económico muy importante ya que la municipalidad recibe en concepto de coparticipación mucho dinero por el hecho de tener el juego radicado en nuestra ciudad lisa y llanamente como se planteaba de querer cerrarlo era una pérdida enorme para Necochea nosotros los necocheenses perdimos muchas cosas perdimos el tren y no volvió perdimos la estación de ferrocarril que se quemó y dijeron que la iban a arreglar y nunca la arreglaron estamos acostumbrados a perder mucho y creo que es hora de ponernos de pie y de demostrarnos que todos juntos independientemente del color político al que pertenezcamos tenemos que trabajar para que Necochea y que queden y todo el interior del distrito salgan adelante puntualmente en el casino no nos vamos a detener mucho porque si no se nos va el tiempo pero el casino es un deterioro progresivo de muchos años ¿verdad? no es que repentinamente apareció el casino destruido y se produjo este inconveniente no, no, no son años y años digamos de desgobierno o de desinversión en el casino lo que es claro es que en los últimos tres años y medio no se puso un peso en el edificio porque no sé si recordarás o yo recuerdo por ejemplo el teatro el teatro del casino estaba plenamente operativo hace tres o cuatro años yo me acuerdo de ir a ver recitales venían grupos a nivel nacional un teatro hermoso y de golpe digamos en tres años hoy es una imagen de deterioro total parece coso nosotros no nos tenemos que quedar con eso con que logramos que el casino esté un año más ahora todos los sectores políticos el sector público el sector privado tenemos que trabajar en una propuesta para ver cómo podemos recuperar lo que podamos recuperar del edificio mantener el juego en Necochea y de una vez por todas defender nuestro patrimonio histórico teniendo siempre presente que es de todos los necochenses si es necesario convocar al sector privado lo tendremos que convocar porque tenemos que hablar con madurez y con adultez y sin ningún tipo de temores pero siempre y cuando digamos el sector privado sirva digamos a los intereses generales de toda la población claro porque aquí son dos cuestiones ¿verdad? una es el aspecto edilicio el complejo y la otra es el juego la sala de juego que es provincial la licencia de juego que la tenemos que mantener porque no todos los balnearios tienen esa suerte ese don de tener el casino acá gracias a Dios se pudo lograr digamos toda la comunidad que se puso a trabajar y tomó conciencia histórica de lo que de lo que estaba sobre la mesa logró que la gobernadora diera marcha atrás una decisión que era totalmente justa y arbitraria digamos bueno ahora llegó el momento de que nos pongamos a trabajar y que demostremos que somos capaces de tener un proyecto serio para poder recuperar el casino aunque tengamos que convocar al sector público al sector privado y a toda la comunidad bien habrá que evaluar y hacer también que sea sustentable ¿verdad? por supuesto a eso me refiero porque uno de los argumentos precisamente de la gobernadora es que no iba a sostener algo que no podía mantenerse a sí mismo ¿no? sí en realidad yo honestamente y con el debido respeto me parece un argumento falaz porque por otro lado digamos estaba retirando las máquinas las famosas maquinitas que son las que las llamadas tragamonedas tragamonedas que fundamentalmente son el corazón digamos de la ecuación económica del casino hoy por otro de un casino a la ruleta ya juega poca gente y por otro lado digamos el argumento de la ludopatía digamos que también se esgrimió desde el gobierno provincial se da de narices con la permanente licitación de nuevas salas de juego juego online digamos los bingos ¿cierto? la verdad es que yo creo que fue una decisión equivocada que gracias a Dios se pudo dar marcha atrás que creo que es fruto del trabajo de todos los necochenses y bueno ahora tenemos los necochenses el desafío de poder hacer un proyecto sustentable como vos decías y yo estoy plenamente convencido que el justicialismo lo puede liderar Rivero por último ¿cuál es el mensaje? teniendo en cuenta que el sábado de no convocatoria para en principio los peronistas porque primero van a tener que los integrantes del frente patriótico que son no solamente los justicialistas sino también los sectores de unidad ciudadana los movimientos sociales actualmente el kirchnerismo digamos en un sentido amplio el peronismo como le queramos llamar para nosotros es exactamente lo mismo digamos nosotros reivindicamos que los mejores gobiernos que más se parecieron a los gobiernos de Perón y Eva Perón fueron los de Néstor Kirchner y los de Cristina Kirchner eso es indudable lo pedimos lo vemos todos los días en la comparación de cómo vivimos ahora cómo vivíamos antes y sobre todo la gente lo entiende así sobre todo la gente más humilde y también hubo los sectores medios que ven que con esta política económica se van cada día metiendo cada vez más no pueden pagar los servicios públicos no pueden pagar sus empleados y nosotros decimos de que hay que mirar para adelante nosotros no queremos una grieta queremos que la grieta no exista más pero queremos un gobierno nacional y popular que estimule la producción que estimule el comercio que estimule la industria en definitiva un modelo económico totalmente diferente a este un modelo económico donde el trabajador pueda tener trabajo y sea dignificado con ello Rivero muchísimas gracias por este encuentro no solamente como presidente del justicialismo que ya lo ha estado sino ahora como precandidato a intendente muchísimas gracias a vos hacemos una muy breve pausa y nos vamos a introducir en el mundo de la danza porque la escuela de danza de la municipalidad está cumpliendo aniversarios de modo tal que tendremos aquí en nuestra mesa a representantes de dicho establecimiento auspicia este programa Bingo Golden Palace diversión y buenos momentos y buenos días Terminal Quequén, Sociedad Anónima Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo Nervio motor de nuestra economía regional Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires Delegación Necochea Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos Desde siempre al servicio del productor agropecuario Confederación General del Trabajo Regional Necochea Para formar una patria justa, libre y soberana Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia Pueden provocarle más daño que la enfermedad Esta situación tiene remedio El remedio está en la farmacia Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea Colegio de Abogados de Necochea En defensa del ejercicio ético de la profesión Colegio de Abogados de Necochea En defensa del ejercicio ético de la profesión Mi nombre es Alejandro Pascual Luchemos por un Necochea mejor Necochea se merece mucho más Pero depende de usted vecino Que trabajemos en forma conjunta Para mejorar la calidad de vida De todos los necochenses Agrofación Río Quequén Para Necochea mucho más Trayectoria, compromiso, crecimiento Alea, soluciones agrícolas Caproc, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén Aportar desde el conocimiento y la experiencia Contacto info arroba caproc punto com punto ar Usina Salud Comunicate al 42 5715 o al 42 1887 Ingresá también a www.usinasalud.com.ar Muy bien, estamos aquí con Patricia Aloy Y Lila García Coordinando cuál es la función que cumple cada una En realidad las dos son profesoras de danza Y efectivamente, más allá de la tarea que cumple específicamente En tu caso, Lila, cuál es la función o el cargo que desempeñás En realidad somos un equipo de maestras De la Escuela Municipal de Danza Clásica Y trabajamos bajo la dirección actualmente De la directora del Centro Cultural, Karina Aguilera Se ha dicho que soy la coordinadora de la escuela Porque en realidad es como que Empecé liderando un taller de danza clásica En la Escuela Municipal de Artes Hace 23 años atrás Y de hecho estuve muchos años liderando ese taller Hasta que se jerarquizó en el año 2011 Y se transformó en Escuela Municipal de Danza Clásica Y por esa época fue que ingresó Patricia primero Después Estefanía Grimaldi y Luisa Pérez Esas somos las cuatro maestras De la Escuela Municipal de Danza Clásica de Necochea ¿Y qué aniversario es el que estamos en víspera de celebración? La Escuela Municipal de Danza Clásica Cumple el 4 de junio 50 años de existencia En la ciudad de Necochea Eso es lo que estamos este año festejando Y organizando distintos eventos Para visibilizar este evento y este logro Y porque estamos convencidas que merece ser celebrado Por la importancia que la Escuela Municipal de Danza Clásica de Necochea Ha ido cobrando durante todos los años de su existencia En especial en los últimos años Desde que se rejerarquizó su existencia Y eso hizo que pudieran sumarse más compañeras y más gente Involucrarse en esta tarea Porque obviamente era una tarea que una sola persona no podía llevar Patricia, bueno, desde que estás trabajando aquí en la escuela ¿Qué representa para una nena, para una chica ir a la Escuela de Danzas Clásicas? Bueno, ir a la Escuela de Danzas Clásicas Implica un proceso de aprendizaje de la técnica de la danza clásica en lo particular Pero en general implica también un aprendizaje un poco más integral Que tiene que ver con la música, la historia, el vestuario, el repertorio clásico Las artes visuales, el teatro O sea, hay un aprendizaje mucho mayor Y por la cantidad de años que se estudia la técnica de la danza clásica También se generan vínculos muy fuertes entre los alumnos, los docentes, entre alumnos Es como que se genera una comunidad muy fuerte De hecho, dentro de los eventos que nosotros estamos organizando Para la celebración de las bodas de oro de la escuela Tenemos invitaciones a exalumnas Y bueno, encontramos que hemos creado lazos con ellas Entre la escuela y entre ellas también Así que estamos muy contentas con los resultados de la Escuela Municipal de Danza ¿Y qué tienen previsto realizar para celebrar este aniversario? En realidad ya estamos con un cronograma de eventos El primero ya fue hace dos semanas atrás Con la visita de la maestra platense Del Teatro Argentino de La Plata, Silvino Mazuca Que vino a brindar seminario Y lo hizo de manera gratuita Para la Escuela Municipal de Danza Clásica Esa fue la primera realización El 4 de junio, martes, vamos a hacer una fiesta de cumpleaños en la escuela Porque ese fue el decreto, el día del decreto de su fundación Y bueno, en esa oportunidad, además de reunirnos y celebrar La cooperadora de la Escuela Municipal de Danza Clásica Va a poner a la venta bonos contribución Para que se puedan solventar parte de los grandes gastos Que implicará traer el 29 de junio al Teatro París A la Compañía Nacional de Danza Contemporánea Que también se va a presentar de manera gratuita Así que bueno, aprovecho esta oportunidad Para comunicar primero esa noticia Acerca de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea Porque yo que he transitado La historia de la danza clásica acá en la ciudad Desde sus inicios Me atrevo a decir Que desde la visita del Teatro Colón de Buenos Aires En el año 77, no hemos vuelto a tener Un evento de tanta magnitud En cuanto a la excelencia Y en cuanto a la propuesta Como la que va a poner en el escenario La Compañía Nacional de Danza Contemporánea Que bueno, les va a significar, como decía Bueno, gratuita va a ser para el público Pero va a significar un esfuerzo económico La compañía siempre se presenta Hacia el público de manera gratuita Pero el realizador del evento Debe cumplimentar una serie de requisitos Que son altamente onerosos Por la cantidad de gente Van a venir entre bailarines y técnicos A visitarnos Van a estar dos días en la ciudad de Necochea Y son casi 50 personas Patricia, ¿qué cantidad de chicas Hoy por hoy concurren en la escuela? Tenemos una matrícula de 135 Aproximadamente alumnos en la actualidad ¿Y son chicas de entre qué edades? Tenemos niñas, niños, mujeres y hombres Yo después no lo digo niñas porque la mayoría son mujeres Sí, pero tenemos varones también Tenemos cada vez más varones ¿Ah, sí? Sí, así que tenemos desde los 5 años en adelante Y bueno, este año tenemos también danza clásica adulto A cargo de Lila García Así que tenemos edades más adultas también Para ingresar un chico, un nene, una nena de 5 años, 6 años ¿Tiene que hacer un examen previo? ¿Tiene que tener alguna inclinación por la danza? ¿De qué manera se da el hecho de que accedan a empezar a practicar? El ingreso es irrestricto Irrestricto Y hay chicos que, bueno, que les lleva mucho tiempo el aprendizaje Un chico... Sí, sí, eso depende de cada persona Sí, 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 depende de cada persona Nosotros hacemos un abordaje de cada uno en lo particular Cada uno desarrolla su proceso de manera personalizada Las condiciones físicas son distintas en todos los seres humanos Así que todas las cuestiones que hacen al desarrollo de la técnica A la elongación muscular, a la amplitud articular Y esas cosas se desarrollan en el tiempo que cada uno lo necesita Hablabas de que, bueno, es importante el aporte de una cooperadora De hecho, bueno, ¿cómo funciona esta cooperadora? La cooperadora es una cooperadora formada en su mayor parte por padres de alumnos Tiene personería jurídica Y realmente funciona maravillosamente Son gente que está muy comprometida con la Escuela Municipal de Danza Clásica De hecho, entre los innumerables esfuerzos que ha hecho Hace cinco años se procedió a cambiar totalmente el piso del salón de la escuela Habiéndose hecho en esa oportunidad una inversión de mucho dinero Y luego se donó ese bien al municipio Siempre está, quiero aprovechar esta oportunidad Para agradecer a la asociación cooperadora Porque realmente el aporte que hacen es valiosísimo Yo entiendo cabalmente que siempre la interrelación entre el Estado Y lo privado, o en este caso una cooperadora Es la forma de poder avanzar en estos proyectos Que no todo el mundo tiene en cuenta de su importancia Y por eso a veces quedan muy relegados Para nosotros el arte, por supuesto, es vital para la vida del ser humano Pero no todo el mundo tiene por qué compartir ese criterio Y entonces a veces cuesta conseguir los recursos Como por ejemplo en este caso Por último entonces la convocatoria La celebración es el día 4 de junio Que es propiamente la fecha de este decreto que decía Lila En realidad el 4 de junio Lo que es la fecha del decreto de creación Vamos a hacer una fiesta de cumpleaños en la escuela Pero los eventos continúan hasta el 29 de junio Que es el cierre de la gala en el Cine de Teatro París El día anterior se van a hacer seminarios La gente de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea Va a dictar seminarios libres y gratuitos también Así que el día de la gala culmina Será cuestión de organizar entonces las entradas, ¿no? Porque siendo el acceso libre van a tener... Sí, en realidad vamos a estar teniendo los mayores recaudos Para que toda la gente que quiera asistir Pueda llegar a tiempo a buscar su entrada Y bueno, hay un límite que es la capacidad del teatro Pero trataremos de hacer todo de la mejor manera posible Porque tenemos que aprovechar esta oportunidad inmejorable Con la visita de esta compañía Y hay otra serie de eventos previos Funciones en el Teatro Municipal Donde vienen exalumnas Que los hacemos con el objetivo de nuclearnos De volvernos a ver Y también de recaudar fondos Para el objetivo mayor que es el 29 Así que queremos pedirles a quienes quieran colaborar Acercarse a la escuela Esos bonos de contribución Si hubiera alguna persona que deseara colaborar Económicamente desde otro lugar Alguna empresa Bueno, estamos necesitando mecenas Estamos necesitando mecenas Serán todos bienvenidos Muchísimas gracias Patricia y Lila por esta presencia Dándonos cuenta del desarrollo de esta escuela Que está cumpliendo nada menos que 50 años Hacemos una muy breve pausa Y vamos a compartir un café en el cierre Con Alejandro Pascual Que es no solamente dirigente de la agrupación Río Quiquén Sino que también ahora Precandidato a Intendente Auspicia este programa Bingo Golden Palace Diversión Y buenos momentos Terminal Quiquén Sociedad Anónima Almacenando fuerza y trabajo En comunidad con el campo Nervio motor De nuestra economía regional Colegio de Escribanos De la provincia de Buenos Aires Delegación Necochea Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo Seguros, cereales e insumos Desde siempre Al servicio del productor agropecuario Confederación General del Trabajo Regional Necochea Para formar una patria justa Libre y soberana Colegio de Abogados de Necochea En defensa del ejercicio ético de la profesión Trayectoria Compromiso Crecimiento Alea Soluciones Agrícolas Caproc Cámara de Profesionales De Puerto Quequén Aportar desde el conocimiento Y la experiencia Contacto Info arroba caproc Punto com punto ar Usina Salud Comunicate al 42 5715 O al 42 1887 Ingresa también a www.usinasalud.com.ar Fin de Fr DOJ Le 2 3 Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Provincia de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Provincia de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Integrante de la agrupación Río Quequén, como estuvo días pasados en tal carácter invitado, sino que también es precandidato a intendente. Acá la producción nos va a servir el café. Gracias, muy amable. No es café. Buenas noches. Que te reanudices. Gracias por invitarme. Muy bien. Mirá, nosotros somos criollos, somos argentinos y el café lo vamos a cambiar. Ajá. Por algo propio nuestro. Así que hoy te voy a invitar yo con un buen mate. Bueno, dejamos el café a la producción, le digo que no traiga el café. Si me das el honor. Cómo no. Te lo voy a hacer. Perfecto. Es un mate en particular. Tenemos un mate que es el emblema de la agrupación, que dice, piense con el mate. Permiso. Todo un mensaje, ¿no? Un mensaje, un... A ver, nosotros como agrupación estamos trabajando con los vecinos con un proyecto local muy fuerte, muy fuerte, con proyectos muy serios, concretos, y estamos trabajando a nivel nacional con el proyecto La Baña Consenso 2019. Bien. A nivel nacional lo llevamos a La Baña y a nivel local estamos trabajando nosotros con los vecinos. Nuestros jefes políticos son los vecinos. Esta es la realidad. Bien. Y el mate es nuestro emblema. Claro, acá veo, piense con el mate, Pascual 2019. Claro, piense con el mate es un sentido de... El mate, obviamente que esto insta a pensar, ¿no? Insta a pensar. A pensar. Es algo criollo, es algo nuestro. Sí. Que nos une la amistad, y entonces cada vez que vamos a visitar a los vecinos de distintos barrios, les llevamos un presente, y bueno, es un mate... El presente que es esto, el mate. Que es el mate. Entonces cada vez que van a tomar mate van a pensar cuando vayan a votar. Quienes tienen proyectos, quienes somos, y quién es cada uno. Es algo muy simple, y es algo bien argentino. Y Pascual, y bueno, precisamente, ¿cuáles son esos proyectos? Entonces, teniendo en cuenta, hablando de que apoyan a Lavagna, que bueno, todavía estamos allí en alguna alternativa, sería Consenso 19 finalmente el espacio por el cual se lanzaría. No, no participaría, no sería parte de la alternativa federal. Mirá, te voy a explicar, y es muy simple. A veces, no todos, pero gran parte de los medios, no solo te informan, sino desinforman. Bien. Lavagna nunca se bajó, ni se va a bajar. Lo que quieren es que nosotros vayamos a una interna a nivel nacional, con la alternativa federal, que estaba formada por Sergio Massa, Schiaretti, este... ¿Cómo se llama? Urtubey. Urtubey, el gobernador. Urtubey de Salta. Bueno. Y quieren que vayamos a internas. El tema es el siguiente, los demás partidos no van a internas. Entonces, ¿qué casualidad que nosotros vayamos a una interna? ¿Quieren mandarnos alguien a votar a cierto sector para romper la alternativa federal? ¿Por qué? Porque la alternativa federal, o Consenso 2019, es un problema tanto para el proyecto actual del gobierno de Macri, como para el proyecto de Fernández Fernández, de Cristina. ¿Por qué? Porque nosotros seguramente vamos a llegar a la lotalla. ¿Bien? Con la baña. Con la baña. Llegando al balotage, somos los que vamos a definir las elecciones. Y para ellos es un problema. ¿Por qué polarizan? Boca o River. Nosotros decimos, no queremos el pasado, no vamos a hablar mal de los peronistas, son todos compañeros, pero ya el pasado fue. No queremos hablar del presente, porque el presente... A ver, todos los vecinos sabemos la realidad que estamos viviendo. Nada, nada de lo que prometió este gobierno cumplió. De modo que no... Nosotros queremos un futuro, y el futuro es la baña. ¿Por qué la baña? Porque necesitamos una persona con experiencia, una persona que se ha sacado en el 2001, junto con Néstor Kirchner y con el doctor Wanda en su momento, sacaron el país adelante. Entonces, si yo voy a poner un conductor en un transporte, donde vayan gente que va a manejar un colectivo, ¿voy a poner una persona sin experiencia? No, tengo que poner a alguien porque hay vidas, hay responsabilidades, hay un proyecto de vida. Si no, nos vamos a pasar toda la vida esperando que venga nuestro salvador. Primero iba a ser Alfonsín, después iba a ser Menem, De la Ruga, y siempre estamos esperando un salvador, y nadie nos salva. Por eso nosotros nos retraemos en el Necochea, y decimos que en el Necochea queremos que sea una ciudad como... Tenemos que soñar, como Milán, como Roma, como California, como Nueva York. ¿Por qué Necochea? Si en el Necochea tenemos recursos humanos, recursos naturales, tenemos la pesca, tenemos turismo, tenemos de todo. ¿Por qué no salimos adelante? Y hablando precisamente del orden local, ¿cuáles son los caballitos de batalla, las ideas fuerza que tiene desde su sector para impulsarse como grupo y como precandidato virtualmente? Lo primero que vamos a hacer cuando seamos gobierno, si los quiere, el 10 de diciembre, es reducir la planta política. Claro. Al 90%. No necesitamos gastar millones y millones de pesos en planta política. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a eliminar. Vamos a tener solamente 10 secretarios. Suficiente. Y después vamos a... Los empleados municipales, que son los que conocen la administración pública, son los que van a hacer el trabajo y son los que hacen el trabajo. Vamos a organizar el municipio. No vamos a echar a ningún empleado municipal, siempre y cuando cumpla con la norma y con la ley 10.430 de administración pública. Bien. ¿Vamos a reestructurar el municipio? Sí. Lo vamos a llevar al complejo casino. Porque es muy importante recuperar el complejo casino, dejar de alquilar todos los alquileres que hoy se están pagando superfluos, gastando dinero de gusto, y vamos a concentrar toda la administración pública en el complejo casino. Y vamos a recuperar el anfiteatro, vamos a recuperar la pileta y luego veremos si hay que licitar para que se hagan hoteles, inversiones privadas. Eso es un proyecto. Tenemos proyectos productivos, proyectos pesqueros, proyectos de gas. Vamos a hacer un... Tenemos un proyecto muy ambicioso que hoy los costos que nosotros pagamos en energía, por ejemplo, el gas, hoy tenemos costos fijos, por ejemplo, el medidor de tu casa, si lo usés o no lo usés, estás pagando casi 800 pesos de gasto fijo. Entonces, como es una concesión a nivel nacional, CAMUSI, nosotros no podemos interceder. ¿Bien? Porque solamente nosotros podemos hacer ordenanzas. Exacto. No leyes. Las leyes las hace la provincia y la nación. La nación, exacto. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos un camino alternativo, porque siempre hay una salida a todo problema. El tema es tener voluntad y decisión política. Nosotros tenemos decisión política con todo lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Como la empresa Paxa, de la provincia de Buenos Aires, que vamos a traer el gas desde Boca del Pozo, lo vamos a comprar en Neuquén, lo vamos a traer, vamos a pagar el flete que íbamos por viaducto, y vamos a poner una planta envasadora de gas. Y le vamos a vender gas a los vecinos, un gas social que la garrafa anda en el estudio de costo que tenemos nosotros, anda en los 160 a 170 pesos. Hoy, el vecino la está pagando alrededor de 450 pesos a 600 pesos. ¿Y esa inversión quién la...? La va a hacer el municipio. Y segundo paso, también para las grandes empresas, porque las grandes empresas tienen que tener gas. ¿Para qué? Y para traer inversiones. Si no tenemos inversiones, no hay fábrica, necesitamos trabajo, en Neuquén se necesita trabajo. Y nosotros apuntamos al trabajo. Habiendo trabajo, hay salud y hay educación. Por eso, en lo que nosotros decimos, es todo sustentable económicamente. ¿Bien? Hablan, por ejemplo, del proyecto del Puente Escurra, que ahora quieren contratar una consultora para el estudio. Muy simple. Hice un llamado por teléfono, pasé las coordenadas, investigaron a una universidad, me sacaron el costo más o menos, cuánto sale aproximadamente. Sale un puente de 100 metros, ¿de 100 metros? Sí. De pilotes, con pilotes, con un puente levadizo, sale en orden de los 230 millones de pesos masiva. De 100 metros, ¿eh? Sí, sí. Tiene casi 200 metros de longitud esa traza. O sea, estamos hablando en orden de 8 millones de dólares, 10 millones de dólares. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Qué empresa privada va a poner el dinero? A la gente hay que decirle la verdad. Nosotros no vamos con un proyecto faraónico, le vamos a decir, no, vamos a hacer el puente de Cochea, Sudáfrica. Nosotros vamos con hechos concretos, reales, concretos y precisos. No se le puede mentir más al vecino. Hay que decirle la verdad. Con la verdad se llega lejos. ¿Usted considera que la inversión privada no se concretaría? Porque, bueno, acá son las grandes empresas que están vinculadas con la agroexportación que se benefician por el hecho de que no tienen... Evitan el transporte porque se está utilizando mucho más la marca de Cochea, ¿no? Hubo decisión política. El Intendente, el Presidente del Porto, y el Honorable Consejo Ligante, se ponen de acuerdo para aumentarle las tasas al 47% a todos los vecinos. Que solamente paga el 47%. ¿Bien? Pero no se ponen de acuerdo para implementar la tasa portuaria. Con la tasa portuaria... ¿Por qué no se pone la tasa portuaria? ¿Cuál es la traba? Si nosotros cuando seamos gobierno el día 10 de diciembre, ese mismo día vamos a firmar el primer decreto para que se ejecute la tasa portuaria. Sea como sea y el camino que sea. Porque hoy el puerto no tributa nada sobre el municipio. Equivale a una suma entre 150 y 200 millones de pesos que vendrían al municipio. Y con ese dinero se haría el puente, la salud, la educación. Tenemos millones de proyectos. Entonces, por un lado me dicen que quieren hacer un puente, no saben dónde van a sacar el dinero. ¿Y por qué no implementan la tasa portuaria? O sea, se ponen de acuerdo los tres poderes, el legislativo y el Consejo de la Iglesia. Todos los concejales, porque son representantes de todo el pueblo. El intendente y el presidente del puerto. Aumentan el 47% las tasas de los vecinos, pero no ponen la tasa portuaria. Eso se llama decisión política. Y no tienen decisión política. Pascual, a su criterio, ya se nos está acabando el tiempo, ¿cuál es el principal inconveniente o a dónde apuntaría, cuál sería el eje de su campaña con respecto al destino de Nicolcea? ¿Cuál es el principal problema que tiene hoy la ciudad? El principal es el trabajo. Y la salud. La falta de trabajo. La salud por el costo que tiene. Mirá, la salud no es un costo, es una inversión. Claro. Bueno, pero lo que quiero decir es que... Teniendo la salud preventiva, pagándole bien a los médicos, exigiendo bien a los médicos. Porque el municipio representa hoy un alto porcentaje del presupuesto. La prestación de la salud es teniendo en cuenta que hay hospitales públicos que son ya prácticamente regionales de negociación. Perfecto. Pero no recibe de la provincia absolutamente nada. Nosotros con la tasa portuaria, con ese dinero, vamos a poner la salud en primer orden. Y la educación. Porque, por ejemplo, lo voy a hacer muy rápido, porque la educación es muy importante. Nosotros tenemos un plan para jóvenes jóvenes con oficio. ¿Bien? Y jóvenes para universidades. Nosotros vamos a becar a los 15 promedios mejores colegios, por supuesto con un estudio socioeconómico, no a cualquiera, y con los mejores promedios para que vayan a estudiar en universidades. Pero no es nada, es gratis. Nosotros no regalamos nada. Los vecinos no pueden regalar nada. Pero sí lo que vamos a hacer es que cuando se reciban, tienen que reintegrar el 10% de su sueldo bruto al municipio del plan. Y después, para todos los chicos del colegio secundario, vamos a crear las escuelas de oficio, porque hoy necesitamos preparar a la juventud, porque hoy salen del secundario y ¿qué hacen? No tienen trabajo. Si no conocen a alguien, no entran en ningún lado. Entonces nosotros los vamos a preparar y les vamos a dar una beca. Van a tener que trabajar, van a tener que estudiar y les vamos a pagar una beca para que estudien. Pero si no estudia, se la sacamos. Y van a tener que trabajar. Por ejemplo, vamos a crear la escuela de enfermería, van a tener que trabajar a hospitales, a las salitas de emergencia, donde sea. Pero también van a estudiar. Y para eso les vamos a pagar. Mientras dure la carrera. Los vamos a preparar nuestros jóvenes, que es el semillero para negochea, para que no se nos vayan a vivir al exterior. Tenemos que recuperar negochea, la inversión, que vengan molinos a dinero, que haya trabajo. No hay plan de trabajo, no hay políticas de trabajo para negochea. Y son decisiones políticas. Pascual, ahora sí, la última, ya se nos termina el tiempo, en un segundito. ¿Tiene previsto el lanzamiento de un acto? ¿Cómo sigue la campaña? Nuestra campaña es... O sea, en realidad no es una campaña, sino el contacto con la gente. Con el vecino, explicándole nuestros proyectos, nuestras realidades, nuestras vivencias, y queremos trabajar. Con el trabajo trae salud, con el trabajo trae educación, y con el trabajo trae, ¿sabe qué? La felicidad. Sino toda una vida nos pasamos esperando que venga el salvador. Y nadie nos va a salvar. Nos salvamos entre todos, o si no, en el cochea le ponemos un cartel clausurado, no tenemos más turismo, no tenemos más inversiones, no tenemos fábrica, no tenemos pesca. ¿A dónde vamos? Nosotros tenemos decisión política y tenemos la potencia para hacer lo que decimos. Bien. Pascual, muchas gracias. No, gracias a vos. Así, con la presencia de Alejandro Pascual, compartiendo este mate de manera informal, más allá de la entrevista, llegamos al final de una nueva edición de El Ciudadano. Nos vamos a encontrar nuevamente el progísimo miércoles, como siempre, en esta época del año, a la hora 21. Hasta entonces, muchas gracias por estar allí del otro lado. La historia de Alejandro Pascual, CC por Antarctica Films Argentina